El buro político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela hoy evaluó un conjunto de elementos que influyen en la política nacional e internacional y que en este contexto podemos considerar que en Venezuela se desarrolló o se está desarrollando en este momento una reunión del diálogo tripartito promovida por la OIT. En este caso sabemos que la tripartita está conformada por patronos privados y patronos gubernamentales, en este caso el gobierno, y las representaciones sindicales de las centrales sindicales de las trabajadoras y los trabajadores. En este diálogo tripartito que inició han sido excluidas de estas reuniones las centrales sindicales CUTV-UNT-CODESA. Anteriormente la CUTV ya había sido excluida en el foro del diálogo social tripartito que se realizó en el mes de abril. Las causas de estas exclusiones obedecen a que el gobierno no quiere que estén presentes para la denuncia sobre la violación de los derechos de las y los trabajadores, aquellas centrales que cuestionan la política laboral antiobrera del gobierno. Por tal motivo, mientras se produce este diálogo hipócrita donde no permiten que centrales que verdaderamente luchan por los derechos de las y los trabajadores, mientras se produce este diálogo, repito, se despiden a dirigentes obreros, como es el caso del joven trabajador José Názar García, de Supra Caracas, por la lucha en contra del instrumento ONAPRE. Pero además se le niegan los derechos a las y los trabajadores, así como un conjunto de trabajadoras y trabajadoras que están detenidos por luchar por sus justos derechos laborales. Por tal motivo, el Partido Comunista de Venezuela saludamos, en este caso, las iniciativas de acciones que denuncian la política de exclusión laboral que impone el gobierno. Estas iniciativas que se desarrollarán a partir de hoy con un tuitazo, hoy en la noche, y mañana, martes, un piquete ante las instalaciones donde se desarrolla el diálogo tripartito con la UIT o el diálogo hipócrita que no excluye a las centrales que luchan realmente por los derechos laborales y contra la política que impone el gobierno en contra de los derechos de las y los trabajadores. En otro orden de idea, el Partido Comunista y el Buro Político es solidario con las luchas de las y los productores de maíz de los estados, portuguesa, huarico, lara, cogedes, yaracuy y varina, quienes hoy en día se encuentran protestando y solicitando un precio justo para el maíz. Entonces, el gobierno debe velar porque existan controles y que se le coloque realmente un precio justo a los productos que se derivan de la producción en el campo, en el agro. Esto no ocurre, sin embargo, permite que grupos monopólicos, como es el caso de la Polar, impongan precios miserables, mientras se permite que se traiga a nuestro país maíz desde el extranjero a menor precio y, por supuesto, allí le quedan grandes beneficios a quienes permiten esta importación. Por tal motivo, nos solidarizamos con estas luchas y le exigimos al gobierno que dé la cara y que ponga un precio justo para las y los productores de maíz. En otro orden de ideas, el buro político evaluó las jornadas que viene realizando el movimiento de mujeres a nivel nacional en la lucha por la despenalización legal y social de la interrupción del embarazo en Venezuela. Sabemos que este 28 de septiembre, a nivel internacional, a nivel mundial, se cumple, se promueve la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y hay una campaña que tiene ya dos años, que es la Ruta Verde, en la cual el Partido Comunista viene apoyando y promoviendo y que nos sumamos este miércoles 28 de septiembre a la Gran Marcha Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer cuya concentración se realizará en la Plaza Morelos a partir de las 9 a.m. Desde el Partido Comunista de Venezuela nos sumamos y exigimos la derogación de los artículos del Código Penal vigente 430, 431, 433 y 434 que penaliza a la mujer y que penaliza a aquellas mujeres jóvenes, niñas y adolescentes que promueven la interrupción del embarazo. En este orden de idea, en las luchas que libran las mujeres venezolanas y a nivel internacional las mujeres por sus derechos, queremos expresar nuestra solidaridad con las luchas de las mujeres iraníes por mayores derechos y libertades y que cese la represión violenta que en este momento se desarrolla en contra de las luchas que liberan las mujeres iraníes. Para finalizar, la Alternativa Popular Revolucionaria ha organizado un conjunto de actividades, entre ellas un piquete frente al 6 CPC y la Fiscalía que se realizará mañana martes a partir de las 10 de la mañana, donde se exige o se estará exigiendo la medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad por razones humanitarias a José Tomás Pinto. Este compañero, José Tomás Pinto, está en unas condiciones de salud que requiere que la Fiscalía tome las acciones necesarias y le garantice la vida y sea procesado en libertad o en su casa. que el desarrollo del proceso se realice en unas condiciones que permitan atender la salud del compañero José Tomás Pinto. El Partido Comunista de Venezuela, como parte de la Alternativa Popular Revolucionaria, está convocando a esta acción a las y los venezolanos, especialmente en Caracas, para que nos activemos, accionemos y estemos presentes solicitándole a la Fiscalía garantice realmente los derechos fundamentales de José Tomás Pinto.